Muy bien, 11 de la mañana, 26 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Señoras y señores, ahora sí ya estamos con nuestra invitada en la mañana de hoy. Estamos, haga los honores por favor, presente. Con Natalia Abraham, hermano, acá en el estudio de La Rai, a Días Televisión. Qué nivel, ¿no? Buenos días. Buenos días. La verdad que estamos muy honrados. Gracias. Justo venimos hablando hace rato con Natalia, pero bueno, hoy justo se pudo. Sí, por suerte. Y bueno, justo estábamos hablando ahora acá atrás, antes de comenzar la entrevista, que todo fue, empezó con 13 años, ¿no, Natalia? Y sin imaginarlo, porque no era algo que, como algunas niñas cuando ya son chiquitas, sueñan con ser modelo o con trabajar en lo de la moda, que nada que ver. A mí nunca me llamó la atención ni nada, fue todo por, se dio la ocasión y bueno, empecé a hacerlo por curiosidad más que nada y porque otras personas me decían que podía hacerlo y cuando quise ver ya estaba en Europa y no. Qué bueno eso, ¿no? Por el tema de la altura, ¿no? Porque tenías 13 años y ya me di a 12, uno. Quieren que me pare, ¿eh? Parate. No, es más, nosotros dijimos, no, sentate porque vamos a pasar vergüenza. ¿Uno cuánto me hizo, Natalia? Uno 76. Claro. Y no me paré de todo. Y cuando está, no, y ahora no me paré de todo porque tengo acá el micrófono y no puedo. Como es, ¿no? Viste que es un tema, por ejemplo, Tom Cruise y Nicole Inman, ¿eh? Sí. ¿Ves? Se ve la diferencia, ¿no? Se ve. Es bastante, uno 70 contra uno. Bueno, tuvieron suerte que no me puedo parar por el micrófono. Sí, no, porque le pusimos cinta justamente para eso, ¿no? Porque los dos petisos acá van a pasar vergüenza de una. Pero yo siempre estuve con gente más alta. ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí. No, yo también. Está bueno, ¿no? Me han puesto en algunas entrevistas, inclusive en el carnaval, en las cuales yo tenía que rebuscarme con algún banquito, con alguna silla para poder llegar al nivel, porque no me ayudaba, ¿no? Bueno, Natalia, hace un rato nos decías, discúlpeme si me sale algo en italiano. ¿Ya llegaste a ese nivel, por ejemplo, de pensar en otro idioma también? Sí, hace 21 años que vivo en Italia y 23 que no vivo en Uruguay. Últimamente estoy volviendo más seguido y eso me ayuda a mantener el idioma. Pero hasta hace tres años volví una vez por año solo para las fiestas y por ahí, por el 2015, me di cuenta que estaba perdiendo el español. Y me cayó malísimo porque es feo. Y ahí intenté tener más contacto posible para no perderlo del todo, porque del todo no, pero me equivoco. Me equivoco y no que me sale algo en italiano, me equivoco hablando mal el español porque conjugo los verbos de repente como se conjugo en italiano. Claro, entonces me equivoco, pero el que no sabe capaz que ni se da cuenta que es por el italiano, ¿no? Parece un español mal hablado. Claro. Pero bueno, son detalles. Después de 23 años viviendo en el exterior, puede pasar. Ahí vamos viendo algunas imágenes de las cuales Natalia nos pasó. Sí, esta es en Isla Gorritis, en Punta del Este. Fue una promoción para una revista argentina, para la Coca-Cola. Y bueno, trabajamos todo un día ahí con una producción argentina que estuvo muy buena. Y esas fotos salieron en esa revista argentina, que también salió en Punta del Este. Y después las mismas fotos fueron vendidas y por años me encontraba con las fotos en otras revistas, que no tenían nada que ver. De repente hablaban de playa y aparecía la foto. O sea, en otras notas. Y esta fue una de las últimas portadas que hice para Paula en el 2003. Sale Paula y se agota, dice la promo. Sí, sí. Y esto estuvo buenísimo. También esto lo hicimos en La Pataya y también adentro de la revista hay muchas fotos. Y estuvo bueno. Esta es una portada de una revista de allá. Esta es la foto original, no es la portada, pero tengo también la revista con todo. Vanity Fair. Es una revista muy famosa en Europa. Europa y sí, parecida a Vogue, de moda, habla de moda. Y ahí es cuando trabajaba en la RAI. Esta es una de ahora, de las últimas. Creo que es de 2017. Esta es una foto alemana. Una producción alemana para maquillaje. Y esta foto está, hasta el día de hoy, sale en un libro de maquillaje sobre maquillaje. Bueno, donde es un libro que se vende en las librerías sobre maquillaje, peluquería y todo. Y donde, más que nada, hay fotos de modelos en primera plana. Está buenísimo. Y la mayoría del libro es en blanco y negro. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue, haciendo un poco de historia, ese momento de arrancar, como decías, con 13 años, con esa idea de que no tenías idea de lo que era esto, en los concursos que hacías, el Garota Verón, como lo dijiste en algún momento, y llegar, por ejemplo, a trabajar en Europa? ¿Cómo fue caminar en ese transcurso? Porque yo supongo que las cosas se van dando. Y vos decís, de repente es algo tan rápido que las cosas pasan y vos no tenés dimensión de eso. ¿Te costó digerir eso? ¿Cómo fue aceptar esa realidad? Porque de repente pasa todo muy meteóricamente. Se fue dando y cuando quise ver ya era mi vida. O sea, nunca lo digerí, nunca tuve tiempo de analizarlo, de pensarlo, de decidir. Como que se fue dando y yo me dejé llevar. Porque desde chiquita siempre quise ser muy independiente. Y eso me permitía hacerlo porque ganaba muy bien. Y ganaba bien haciendo algo que no era lo que había soñado, pero tampoco que no me gustara. O sea, una vez que empezaste, te das cuenta que es algo para una mujer, para un adolescente es lindo. Y así empecé y cuando quise ver ya vivía allá directamente. Nunca pensé en hacer eso, en trabajar de eso. Pero si eso me permitió hacer lo que siempre soñé, que fue ser independiente. Y por ejemplo, de chica, ¿qué era lo que soñabas? Ya decir que lo de modelo no era lo tuyo, ¿qué aspirabas a ser? Yo, por ejemplo... Comerciante. Ah, mirá, qué bueno. Yo cuando era chico yo quería ser chofer de ônibus, que es lo que me gusta, viste. Desde... Y de repente paré en el mundo de los medios de comunicación, nada que ver. Pero bueno, viste que a veces las cosas se van a hablar. Pero seguís medio... No, 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 digo... Porque son cosas que me gustan porque aparte esto permite, viste. Como vos, viste, estás en eso y te permite llegar a tu lado. Sí, bueno, o sea, comerciante en el sentido, eso lo decía cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Siempre me gustó ser empresaria, digamos. Y me acuerdo que cuando le decían a mis padres, chiquita, que quería ser comerciante, me decían que vas a abrir un kiosco. Y yo les decía, ¿por qué no un shopping o tener mi empresa? O sea, y siempre pensé en eso. Y al final, sí, abrí mi empresa con 23 años. Porque de los 15 hasta los 23 trabajé bien, junté dinero y pude a los 23 años empezar con mi empresa, que hasta el día de hoy sigue y que apareció en una de las fotos. Ya cumplimos 15 años. ¿De qué se trata tu empresa? Es una empresa de eventos. Empezamos como agencia de modelos. Toda femenina. Trabajábamos solo con mujeres, con modelos. Y luego en los años eso evolucionó y el trabajo también. Y seguimos haciendo eventos con promotoras, azafatas, modelos, presentadoras, bailarinas. Y en los últimos años también varones que hacen de seguridad, choferes, modelos también. Y seguimos con todo eso. O sea, se amplió y trabajamos con muchas más personas y muchos más clientes. También tuviste tu propio programa en Italia. ¿Era en la RAI? Era en la RAI, en RAI internacional que se veía en todo el mundo. Sí, tenía un alcance enorme. ¿Cómo fue llegar a ese gigante de la comunicación? Porque aparte de la RAI, de llegar a todo el mundo, sabemos que en Italia es enorme, porque es una de las principales cadenas que tiene el mundo, ¿no? Es enorme realmente. ¿Cómo fue llegar a trabajar ahí? Emocionante, bueno, no fue difícil. O sea, a mí me surgió todo. Capaz que justamente porque no estaba ahí peleando. Entonces, bueno, si se daba, se daba. Y lo hacía con naturalidad, ¿no? Cuando haces los castings y todo, se ve si estás nerviosa o no. Yo como que, bueno, si paso bien y si no paso, está bien igual. Total, tuve mi primer programa como conductora en la RAI con 19 años. Y en un lugar que no era mi país de origen, en un idioma que no era mi idioma principal. Y eso fue un gran logro, porque yo misma me cuestionaba y decía, pero con 19 años y confían en mí. Y sí, hablo italiano, pero hace dos años que vivo acá. Y digo, no hablo perfecto. Perfecto, o sea, se siente que el lenguaje no es, ¿no? Y dar una conducción a alguien de 19 años y como que ahí empecé a entender lo que había logrado en esos cuatro o cinco años de trabajo. Porque antes había entrado en la RAI como bailarina, luego como notera, para programas muy importantes. Mi suerte fue que desde el primer programa que hice en la televisión lo hice con Rafael Acarra. en RAI 1, que es el canal más importante de Italia, es el primer canal de Italia. Qué lo jura. Y era un programa el sábado a la noche, que también es el programa más importante de toda la semana. Claro. El horario, ¿no? De 9 a 12 de la noche. Entonces, como que de ahí fue todo en su vida. O sea, y ya eso era súper importante. Después también tuve oportunidades en las redes Mediaset, de Berlusconi, donde trabajé también por dos años con Mauricio Costanzo, que es un conductor que todavía sigue trabajando y que tiene programas muy importantes. Y bueno, y de ahí, de bailarina, después notera y después de hacer pequeños cortes de algunos programas y todo se fue dando. Después actriz también, porque te aconsejan para la conducción también estudiar dicción, o sea, cómo hablar, cómo cantar, cómo actuar. Todo, viste, algo que te sirve en la vida para lo que sea. Y en el canto, ¿qué tal? Ay, en el canto, mirá. Yo cantaba en el coro acá, en el liceo. No creo que cante bien. Que podríamos arreglar el toque ahora. No, pero en la RAI canté una canción de Jennifer López, o sea, que la bailaba yo como protagonista, porque éramos 12 bailarinas y todas las músicas que bailábamos siempre había una que era como la protagonista, ¿no? Y bueno, y nos íbamos turnando. Y la de Jennifer López me tocó a mí y me dijeron, pero ¿por qué no la cantás? O sea, para no hacerlo en playback. Y bailé y canté. O sea, era mi voz grabada, porque bailar y cantar al mismo tiempo para alguien que no hace eso, o sea, todos los días es difícil. Pero, y ahí estudié dicción, actuación, canto, te enseñan muchas cosas. Y bueno, y de ahí, de ese curso mismo, de esa escuela de actuación, también surgieron cosas con el cine. Y todo se fue dando, ¿no? Porque ya cuando estás dentro de ese ambiente, ya hay varias. Sí, ya es una cosa y la otra, con la otra, ¿no? Te iba a preguntar justamente, nos decías, ¿no? De que no, por ahí el tema del idioma, ¿te fue difícil? Ya tenías, porque en realidad el italiano, si te detenés a escuchar, te suena muy parecido. O sea, son lenguas que tienen el mismo origen. Pero claro, hablar fluidamente, tener todo el tema del lenguaje, es complicado. O sea, ¿te fue muy difícil el tema del idioma o más o menos? No, no me fue difícil porque a mí siempre me gustó el italiano. Mi mamá habla italiano. Yo fui a clases de italiano acá en la sociedad italiana, cuando era chiquitita, realmente no me acordaba. Cuando llegué allá me acordaba, buen día, buenas tardes y gracias. O sea, muy poca cosa. Pero mi madre fue siempre muy apegada a Italia. Y por un lado es como que era algo ya conocido para mí. Igual fue difícil. O sea, equivocándome aprendí. Me largué, hablaba, mezclaba, lo que más me ayudó y que al mismo tiempo lo contrario no me ayudó fue el portugués. Porque el italiano tiene muchas palabras idénticas y que por suerte muchas significan lo mismo, porque ahí está el problema. Y eso en un principio me ayudó, porque le mezclaba español con portugués y me entendían. Pero después cuando fui aprendiendo más el italiano, como que perdí un poco del portugués, porque me confundo con los dos idiomas, ¿no? Sí, pero cuantos más idiomas sabes, después se te hace más fácil aprender otros, porque todos los idiomas tienen algo parecido a algún otro. Entonces de una frase le sacás algo que entendiste y te queda más fácil. Pero te dio el tiempo para todo, ¿no? Porque aparte tenés un niño divino. Justo hoy me hice una videollamada. Sí, tengo un niño de cuatro años y hoy agarró el teléfono y justo te llamó. Y aparte se ve que... Yo no estaba, no sé, que hizo una videollamada. Sí, pero justo está entrando también en lo que es el comercio, ¿no? Porque también es un vendedor nato. Ah, sí, él ya vende también, ¿no? Tiene que ser responsable. Es que yo desde chiquita fui criada así y creo que los niños tienen que aprender a manejar el dinero y a que las cosas no vienen de la nada. O sea que sí, se puede obtener mucho, se pueden tener muchos regalos, pero hay que trabajar por ellos o que los padres trabajamos para pagar ese dinero. Y bueno, por lo que decís es porque mi hijo estaba vendiendo el otro día unas hierbas de lucera porque hubo un episodio en campaña donde rompió un vidrio y le expliqué que eso no se hacía, que los abuelos trabajaban mucho para tener todo ordenado y sus cosas bien y que no estuvieran rotas y le dije, vamos a tener que trabajar para ayudarlos a pagar el vidrio. Y tiene cuatro años, pero que vaya entendiendo el valor. Qué cosa, ¿no? Porque en los días de hoy en donde pasan cosas en la sociedad de que escuches algo justamente tan bien sucedida hablar de estos temas con su hijo y cosas era el mensaje que le damos a la sociedad como un todo, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando, hay que conquistar las cosas como la cosa no ven en el cielo. El sacrificio, claro, el sacrificio lo que lleva para obtener lo que hoy tenemos o lo que ellos ven que hoy tenemos que entiendan que fue con sacrificio y que con trabajo y sudor a veces, ¿no? Bueno, eso viene de mis padres que gracias a Dios me enseñaron de esa forma y me ayudó muchísimo. ¿Y vas a volver a Artigas en algún momento? Me encantaría, me encantaría, pero no sé cuándo y depende de muchas cosas, ¿no? Claro, aparte, tu hijo es italiano. Sí. Pero habla perfecto el español. Sí. O sea, ¿cómo le enseñás tú el español? Yo trato de hablarle allá en español, pero él no me deja. Dice, mamá, tenés que hablarme italiano, estamos en Italia, pero ahora es llegar acá y hablar español y bueno... Pero lo habla perfecto. Sí, sí. Igual le cuesta, enseguida que llegamos le cuesta como a mí. Te diré que si esta entrevista la hubiéramos hecho la semana que llegué, no sé si hubiera podido hablar porque cuesta. Claro, la práctica... Y además otra cosa que me ayudó, yo traté de no rodearme allá de gente que hablara español porque muchos, el error, porque al principio te hace falta, ¿no? Un afecto o sentir algo conocido, rodearse de gente que habla el mismo idioma y eso no te ayuda a aprender el nuevo idioma. Y por suerte lo aprendí más rápido porque no tenía a nadie en mi entorno que hablara español. Entonces pasaba las 24 horas del día hablando italiano. Qué bueno. Bueno, Natalia, vos sabés mejor que nosotros que el tiempo en televisión es súper tirano. Quiero que le dejes un mensaje a la población de Artigas que como yo hace mucho tiempo que no te veía y que ahora puede tenerte acá. Y nosotros queremos agradecerte por haber estado junto a nosotros en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y recuerden que si algo quieren, lo que quieran, lo pueden lograr con mucho esfuerzo, sudor y que nunca se pierde nada. Que a veces ganamos y a veces aprendemos. Que eso es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, ya venimos con más de 3 a la mañana aquí en Artigas Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!